Pues vamos pasando con nuestra siguiente invitada. Así es. Pues bueno, es Eliana Guillet de ¿A dónde van los desaparecidos? Y este es un tema que además, bueno, a mí y a mucha gente le ha generado siempre una gran duda por parte con la administración de Claudia Sheinbaum, con esta disputa que hay de distintas colectivas y colectivos de madres que están buscando a sus hijas y a sus hijos desaparecidos, una disputa por la glorieta que antes era de La Palma y que ahora pues le llamamos la glorieta de las y los desaparecidos. Y pues hay una disputa ahí y afortunadamente pues una compañera de ¿A dónde van los desaparecidos? Eliana Guillet que nos está tomando la llamada. Muchísimas gracias Eliana, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Ernesto, Violeta, la audiencia, ¿Cómo están? Buenos días Eliana. Pues cuéntanos Eliana, pues esta disputa que y pues alguno nos ha sorprendido y decir, bueno, pues ¿Quién está asesorando a la jefa de gobierno ahí? ¿Por qué no ceder esta glorieta por el amor de Dios? Pero pues no, no cede, no cede. ¿Qué es lo que está sucediendo, Iliana? Pues claramente hay un una visión diferente desde el lado de la autoridad y de las familias de cómo se tiene que construir un espacio dedicado a la mayor crisis de derechos humanos que vio el país, que ya ha superado las ciento diez mil personas desaparecidas en los últimos quince años, y que cuando se superó la cifra de los cien mil, el año ya cumpliendo un año, el día ocho de mayo del de ayer. Un grupo de familias, sobre todo, la idea vino desde los colectivos de Coahuila, Fundec, Fundem, se organizaron para tomar un espacio en el centro de la capital y hacer visible esta enorme crisis, y se eligió ese día porque sería dos días antes de la marcha del diez de mayo, que vamos a tener mañana nuevamente, como comentaban también las compañeras hace un rato, esta marcha multitudinaria que se ha convertido en un día de lucha para las, sobre todo las mujeres organizadas en distintos colectivos de todo el país, donde acuden a la Ciudad de México a manifestarse en pos de la exigencia de verdad y justicia. Esta glorieta ha tenido un carácter plural, nosotros incluimos un dato en el reportaje que fue publicado por Adónde Van los desaparecidos y retomado por pie de página, que se los agradecemos mucho el interés, que a diciembre del año pasado ya había mil fotos diferentes, o sea, imagínense la cantidad de gente que ha llegado allí a poner el rostro y la imagen de su desaparecido, pero increíblemente sin entender muy bien todavía por qué ha sido sistemáticamente negada y cancelada esa posibilidad de que la gente tenga un acceso directo a la construcción de la memoria. Esto es evidente porque las de la primera vez que las fotos fueron publicadas allí, expuestas, fueron retiradas, luego está todo el tema del vallado, y la negación a reconocer el nombre incluso del espacio. Es una situación bastante delicada realmente, considerando que pues ha sido una respuesta, una reacción desde las propias familias y que no ha tenido la cabida de la autoridad, inclusive cuando ya existen otros antimonumentos en la zona centro de la ciudad, sobre reforma, pero en este caso no ha habido chance de que la autoridad siquiera se reúna con las familias. Había una reunión prevista con la jefa de gobierno Claudia Jayman para finales de marzo y fue cancelada nuevamente. O sea que al momento, en un año, el poder político no se ha reunido con las familias que han tomado este espacio, compañeros. Muchas gracias, Eliana. Eliana, bueno, ya nos estabas compartiendo parte de la genealogía de la ocupación, que así viene un apartado, si ya nos estabas diciendo algo, pero viene otro muy muy importante, si nos puedes tú completar incluso con esto de memoria, calle versus ley. De esta segunda parte nos puedes abundar un poquito sobre esto, Eliana. Exactamente, las familias lo han relacionado con la propuesta que ha salido del gobierno federal, específicamente de la subsecretaría de derechos humanos de Alejandro Encinas, de la aprobación de una ley general de memoria, de la cual todavía no se conocen los detalles, pero se crearía un centro nacional en el estado de Puebla y que tendría también como la potestad de cuidar ciertos archivos. Se habla de ella en referencia al periodo del terrorismo de Estado mexicano, digamos, ¿no? A los sesenta, setentas, pero obviamente que esto va a tener una repercusión con la situación actual. Las familias dicen que no es el momento para que el Estado se ponga a legislar sobre este tema, ya que en realidad lo que se necesita es que atienda las causas de la desaparición y que ejerza realmente el derecho al acceso a la justicia. Sabemos que los niveles de impunidad en el país son altísimos y que esa impunidad es la que ha permitido que hoy tengamos esta situación tan crítica. Las familias se han manifestado en contra de este avance de esta ley, incluso en el día de ayer emitieron un comunicado donde, que al cumplirse un año de la toma, donde se dirigen a la jefa de gobierno pidiendo su reconocimiento, se dirigen a Nayeli Ramírez, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pidiendo que intervenga en el respeto de este espacio, y específicamente le mencionan a Encinas que ningún tipo de ley que tenga que ver con la memoria y la reivindicación de las personas que faltan y de estos crímenes de lesa humanidad, como sabemos que es la desaparición, puede hacerse sin las familias. Entonces, lo que se ve y lo que planteamos un poco en el texto es quién tiene la legitimidad para construir los espacios de memoria, ¿no? Mientras la gente lo toma de una manera dedicada, allí veíamos la foto de la portada, la tomó Lucía Flores, una compañera, también hay una foto muy interesante de Paola Macedo, que es el momento, el único momento en el que Claudia Sheinbaum se acerca a la gente, es un retrato que está tomado frente a Catalina Escobar, la mamá de Jesús Armando Reyes Escobar, un joven que está desaparecido desde fines del 2019 en la de México, junto a Lionel Baez y Ángel Ramírez Chaufón, tres jóvenes desaparecidos juntos, y solo ese momento es el único que ha habido de acercamiento de la autoridad, pero que si uno revisa, y eso lo poníamos en el texto, aunque yo, la jefa de gobierno haya mencionado este tema en Twitter, la comunicación oficial que hizo la CEDEMA de ese día, ignora por completo la presencia de las familias que estaban paradas tras el podio. Es una cosa muy sintomática, digamos que el poder político le dé la espalda a la gente. Entonces, bueno, este tema va a dar para largo, se está convocando ahora para el día 30 de agosto, que es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, una actividad durante 12 horas en la glorieta, y lo que dicen las familias es que este lugar ya es la glorieta de las y los desaparecidos, y que van a seguir peleando por él, porque pues así se ha decidido una manera democrática, amplia y abierta, que la autoridad no está tomando en cuenta, Violeta. Gracias, gracias, Eliana. Eliana, nada más para entonces cerrar, el día de mañana es la concentración, es a qué hora, y se parte de dónde, y se va hacia dónde también para la gente que quiera acompañar a las compañeras de los colectivos. El recorrido es el usual, desde el monumento a la madre, allí en Reforma, en el comienzo de Reforma, y van a marchar hasta el ángel de la independencia, cerca de las nueve de la mañana ya van a empezar a concentrar, y eso, vienen familias y colectivos de todo el país, y es muy importante también que, como decían las compañeras de la mesa anterior, haya una respuesta, un acercamiento de la gente que no está directamente involucrada con estos crímenes, porque, digamos, solo la lucha de estas mujeres es lo que ha, o solo la pelea contra la desaparición es lo que va a prevenir que haya más casos. Entonces, los árboles de la esperanza, como mencionábamos, como un antecedente en Coahuila, en Sinaloa, y también ahora en La Glorieta, han hecho que gente que no tiene que ver, se acerque, que vea las fotos, que conozca, funcionan también no solo hacia la autoridad, sino hacia la comunidad. Entonces, las familias reivindican estos espacios, seguramente vaya a haber una instancia en La Glorieta de las y los desaparecidos, cuando la marcha pase por allí, como lo hubo el año pasado, que la sorpresa fue que, a pesar de que la habían tomado el día 8, para el día 10 no quedaba ninguna foto de todas las que habían puesto, y que pues obviamente habían sido sacados por el gobierno de la Ciudad de México, nadie más podría retirar todo lo que las familias habían puesto, y que de hecho un año después todavía no les han sido devueltas ninguna de esas imágenes, que es otro tema que las familias dicen, bueno, pero pues al final nos han incluso hasta robado nuestra propia inversión, porque todo esto se ha autogestionado, se ha intentado hacer colectas, pero la mayor parte de las cuestiones las pagan las propias familias con mucho esfuerzo, porque sabemos que también la desaparición acaba económicamente con cualquier familia. Entonces, digamos, invertir en imprimir fotos y pegarlas también es un gasto fuerte para la gente. Así que bueno, mañana van a poder, quien guste, acompañar esta manifestación muy importante, la doceava, la marcha de la dignidad, como la han bautizado estas mujeres, y el acto final será en el ángel de la independencia, donde tomarán la palabra, y supongo que también van a retomar este tema de la lucha por la memoria, desde donde se construye, y de la visibilidad que necesariamente se necesita en este espacio tan central, en un lugar que nosotros mencionábamos, que en realidad está como pensado para el turismo internacional, en el corazón económico de la capital, parece que uno de los principales problemas es que esto esté ahí, las propuestas desde la jefatura de gobierno han sido mover el memorial, incluso también ha sido que se ponga un monolito con un, esto extraoficialmente, porque han sido comentarios, todavía no se ha bajado una propuesta formal hacia las familias, pero la idea de la autoridad es que se pusiera un monolito con un poema, y la gente dice, lo que nosotros necesitamos son los rostros y los nombres de todos los que faltan, y en eso está el centro de la disputa, en ese carácter un poco libertario, abierto, que la glorieta hoy tiene, Ernesto. Muchas gracias, Eliane Gillette, de ¿A dónde van los desaparecidos? Gracias por este trabajo que nos estás presentando, la disputa por la glorieta de las y los desaparecidos, y bueno, pues es un trabajo que Ernesto ahorita va a compartir con la querida audiencia, y bueno, pues te agradecemos habernos tomado la llamada, Eliana, muchas gracias, y pues nos estamos mirando el día de mañana. Gracias a ustedes, aquí estamos. Gracias, Eliana, nada más una precisión ahí, puedes poner el cartel nuevamente, Leonardo, nada más para saber, para la gente que esté interesada en acompañar a las madres y padres ahí, y particularmente a las madres. Dice, mañana 10 de mayo, a las 10 de la mañana, del monumento a la madre, al ángel de la independencia, ¿eso es correcto? Es correcto, es correcto, esa es la manifestación del día a día, es mañana. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, Eliana, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Saludos para ustedes y a la audiencia, gracias. 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 Pues es que, que día, hay que ver ahí también, Violeta, si podemos, este, eh, podemos ir a hacer la cobertura ahí y transmitir un ratito desde ahí, en fin, ya le estaremos, ya le estaremos informando, porque si es un, una fecha, pues, muy importante, Violeta, y pues toda madre que tiene una hija, un hijo, un familiar desaparecida o desaparecido, pues ese 10 de mayo, desde que sucedió eso, ya no lo pasa igual. Y eso pasa también con toda la familia, los, los hermanos, las hermanas, las hijas, los hijos, pues sucede también lo mismo, por eso creo que es importante poder colocar esta mirada y esta reflexión ahí, Violeta, porque, sí, no es, no es un asunto menor. No es un asunto menor, Ernesto, que, que dolor, ¿no? Que dolor para todas y todos los que somos o no somos, eh, madres, bueno, yo soy madre, pensar en esto que hace rato incluso decía Marta Olivia, ¿no? Pensar en una posibilidad así, pues ahora vivirlo es tremendo, Ernesto, o sea, pensar lo causa dolor, vivirlo es tremendo, y bueno, pues, pues lo, lo sentimos realmente en el alma, Ernesto, y sí sería muy, muy importante hacer esta cobertura, como tú dices, en un día, pues que para muchas, eh, madres es, eh, de celebración, ¿no? Digo, más allá del consumo y del consumismo que se, eh, ocasiona el diez de mayo, pero bueno, es una celebración junto a sus hijos e hijas, y bueno, pues acá, pues es un recuerdo doloroso, Ernesto, y una batalla y una lucha que se tiene que vivir permanente, día con día, en buscar a sus hijos y a sus hijas, Ernesto. Así es, así es, Violeta, pues bueno, eh, pues mañana, mañana estaremos haciendo una cobertura ahí sobre eso, hoy le estaremos informando, por lo pronto, Violeta, pues estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias.